Aplausos Música Dime que me quieres Dímelo por Dios Aunque no lo sienta Aunque sea mentira Pero Dímelo 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 bajito Se te hará más fácil Decírmelo así Y el te quiero Tuyo será Pa' mis penas Lo mismo que lluvia De mayo a abril De misericordia De mi corazón Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Dímelo Por ti Dime que me quieres Te quiero más que a mi sol Te quiero más que a mi vida Más que al aire en que respiro Y más que a la marmilla Que se me paren los pulsos Ay, si te dejo de querer Que las campanas a mí me dolen Si te faltó algo Una vez Y eres mi vida y mi muerte Ay, te lo juro, compañero No debía de quererte No debía de quererte Yo no debía ya de quererte Y sin embargo Te quiero Vino amargo Vino amargo Que no da alegría Aunque me emborrache No la volvía Porque la recuerdo Porque la recuerdo Dame 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 Y esta pena mía me está apuñalando de idos y de día. Esta pena mía si me encuentro solo me da compañía. Si ve que estoy triste se vuelve alegría. Si ve que me pierdo me sirve de guía. Sé que me atormenta y es una agonía. Pero estoy contento, pero yo estoy contento. Con la pena mía. Con la pena mía. Con la pena mía. Con la pena mía. Gracias. 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 Gracias.